Bienvenidos a la última ponencia de este segundo día de actividades en Campus Party. Y bueno, ya se presentó, ya lo conocen, ya estuvo aquí conduciendo hace ratito el evento anterior a él. Él es Diego Miramontes y nos viene a hablar de pequeños actos de emprendimiento. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Hola, de nuevo. Hace mucho que no los veo, los extrañé. ¿Me extrañaron? Nah. Ok. Cool. Pues muchas gracias por quedarse. Es la última charla del día de hoy, de las actividades del día de hoy. Y espero poder compartir con ustedes este tema que me encanta, que lo llamé pequeños actos de emprendimiento. Y voy a hablar un poquito de los mitos que hay en torno al emprendimiento y que tenemos que acabar con eso. Porque causan mucha frustración y muchos malos entendidos, etc. Entonces, vamos a comenzar. No me presenté hace rato. Ahorita me presentaron muy amablemente. Mi nombre es Diego Miramontes y trabajo para Platzi, haciendo business development y organizando los eventos. Como pueden ver en mi foto, soy un gran, gran fanático de Game of Thrones. Pero así, mal estoy. Es una adicción. Yo lo sé. Y obviamente estoy a favor de casa Stark. El norte recuerda. Solo quiero decir eso. Y una de mis grandes pasiones en la vida es comer palomitas y ver cine. Yo podría vivir haciendo eso el resto de mis días y sería muy feliz. Y ahí están mis redes sociales si les interesa seguirme en Twitter o en Snapchat. Y bueno, todo esto. ¿Quién de aquí ha emprendido, ha creado una empresa, tiene el interés de hacerlo? Levanten la mano. Ok. Bastantes. Casi la mitad de la audiencia. Muy bien. Seguramente, cuando ustedes les preguntan, su familia, sus amigos, ¿qué hacen? Y ustedes dicen, ¿soy emprendedor? Se queda con cara de, ah, órale, pues, está bien, ¿no? Está divertido eso. Pero, ¿qué haces? No, pues, yo tengo una app que es como el Uber, pero de los tacos. Entonces, tú buscas un taco ahí y llega la taquería a tu casa, etcétera, ¿no? Y es algo complicado. Y me he dado cuenta en cinco años organizando eventos en torno al emprendimiento, habiendo fundado dos empresas y fracasado con dos empresas, me he dado cuenta que esto es muy complicado a veces de explicar y de entender. Y pareciera que hoy en día el término o la palabra emprendedor fueran como los nuevos social media experts. Todo el mundo dice emprendedor y todo el mundo dice que está creando apps y todo el mundo dice aquello. Y como que en todo ese mar de definiciones uno queda perdido. Y cuando escuchamos la palabra emprendedor, yo sé que muchos piensan en esto. Piensan en ser el siguiente Mark Zuckerberg, en tener una oficina en la Roma, Condesa, o aquí en la avenida Chapultepec, tener Macs gigantescas, mesitas de madera, muy vintage, muy hipster, trabajar todo el tiempo en hackatones, hacer apps y hacer un montón de dinero. ¿Quién de aquí piensa que esto es ser emprendedor? Levante la mano, con toda honestidad. Ok, tres, cuatro, cinco personas. Ok, la respuesta es que sí tiene que ver el ser emprendedor con esto, pero no todos los emprendedores buscan esto, no todos los emprendedores los puedes clasificar con estas imágenes. O sea, ser emprendedor, no. No necesariamente significa lo que acabamos de ver. Y a mí me gusta, como vieron, soy muy ñoño, soy muy geek, me gusta irme al diccionario. Cuando tengo dudas, voy al diccionario para ver si la estamos regando o no. Entonces, si ustedes buscan la definición en la RAE de emprender, dice literalmente acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. O también dice que es incendiar cosas. Ok, prender fuego. ¿Alguien me puede decir aquí dónde está la palabra apps, disrupción, innovación, push notifications, métricas, inversión, billion dollar company, unicornio? ¿Alguien ve eso en esta definición? ¿No? Ok, quizás es porque es el español. Vamos al inglés, vamos a la definición de los gringos. Busqué enterprise porque no encontré un verbo para entrepreneur. Y lo que encontré es algo muy similar. Un proyecto o una actividad que involucra a muchas personas y que frecuentemente es complicado. También dice que es un negocio o una organización. Y dice que es la habilidad o el deseo de hacer cosas difíciles o peligrosas para solucionar problemas de nuevas formas. Ok. De nuevo, ¿dónde está aquí Facebook? ¿Dónde está aquí innovación? ¿Dónde está Biller Dollar Company? No están esas definiciones. Eso no es la definición de emprendedor. La definición emprendedor que vimos acá con dinero y Mark Zuckerberg y las Macs y las oficinas bonitas y Silicon Valley es la imagen nueva que los medios nos han taladrado. ¿No? ¡Pum! Desde Steve Jobs y Mark Zuckerberg lo pongo porque es muy representativo, porque hay varios libros al respecto de cómo este jovencito de menos de 30 años cambió al mundo, etc. Y se ha vuelto una figura a seguir. Se ha vuelto un ejemplo muy importante para mi generación, para su generación y probablemente lo será para las siguientes generaciones. Y hablo de todo esto porque si bien Mark Zuckerberg es un emprendedor y Steve Jobs y todas esas personas, ¿no? Esto es algo que yo me di cuenta después de mucho tiempo y de mucho pensarlo y rebotarlo, etc. Es que emprender está en nuestro ADN, en el ADN del ser humano. Si ustedes miran los 2.000 años de historia que tenemos registrados, o bueno, los más de 2.000 años de historia que tenemos registrados, van a encontrar que ha habido muchos emprendedores a lo largo de la historia, muchísimos. Y yo voy a platicarles algunos ejemplos. El Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano hacía estas expediciones donde iba y conquistaba y aniquilaba a los demás pueblos y después construía ciudades ahí y construían los acueductos y construían escuelas y construían caminos y carreteras. Un montón de cosas, un montón de acciones que el Imperio Romano, que los romanos hicieron para mejorar, para crecer, bueno, para buscar su beneficio obviamente, pero para crecer y para que su población estuviera cada vez mejor, para progresar. Este es uno de mis favoritos. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Las tres carabelas. Cuando Cristóbal Colón descubrió América y no voy a entrar en el dilema, en el debate de si sí lo encontró, que no lo encontró, que si los vikingos, etc. No importa eso. Lo importante es que un grupo de emprendedores se subieron a tres barcos a darle la vuelta al mundo, a enfrentarse a lo desconocido. Ellos creían, había muchas personas en esa época que creían que el mundo terminaba y que el mundo era plano y se iban a ir, boom, al final. Y había un montón de locos que dijeron, hey, no, yo creo que podemos darle la vuelta al mundo y llegar a la India. Y así es una nueva ruta comercial y nos va a ir a todos muy bien, etc. Y bueno, finalmente lo que ellos descubrieron fue un nuevo continente que dio pie a un montón de cosas, entre ellas, cada uno de ustedes. Los mestizos, la población mexicana, la población latinoamericana es consecuencia del choque de culturas que fue gracias a los emprendedores que se subieron a estos barcos a cruzar el mundo. Luego, otro ejemplo que me gusta mucho de la revolución industrial. Y aquí es donde quizás esa figura del emprendedor fue cobrando o se fue asociando mucho más con la figura del empresario, con la figura del negocio, del capitalismo. Y tenemos ejemplos como Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie y Morgan, que todos estos fueron grandes magnates, grandes empresarios de la revolución industrial que construyeron la mayor infraestructura en América, en Norteamérica, alrededor de sus negocios. Ferrocarriles, acero, fábricas, etc. Entonces, y bueno, finalmente hoy en día pues tenemos a los emprendedores digitales. Y pongo ejemplos ahí como a Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Mi objetivo con todo esto que les acabo de contar, desde los romanos hasta Bill Gates, es que se den cuenta de algo que es algo muy obvio quizás, pero a veces lo perdemos. Y es que el emprendimiento es la fuerza que mueve la humanidad. Es la fuerza que nos ha llevado desde que éramos nómadas, cavernícolas, hasta el día de hoy, que ustedes están tomando fotos con su celular y Snapchat y todo eso. Todo ese proceso ha sido gracias al emprendimiento, gracias a un montón de personas que decidieron, hey, vamos a empezar estas cosas que son difíciles, que tienen un reto. Nadie, ningún cavernícola pensó, hey, voy a salir a cazar animales porque los inversionistas me van a dar más pieles por ello. No, eso es ridículo, son ideas un poco más modernas. Y eso me da pie a la siguiente parte de todo esto. Y es que todos ustedes que están aquí sentados, todas las personas que están aquí rodeándonos, yo, la gente que está ayudándonos, la cabina, etcétera, todos, absolutamente todos, constantemente están emprendiendo. Aunque ustedes no lo sepan, aunque ustedes a lo mejor no se consideren emprendedores per se. Ok. Ayúdenme levantando la mano. ¿Quién de ustedes, y a lo mejor voy a delatar mi edad con esto, ha organizado una tardeada o lo pusieron en su escuela, en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, a organizar tardeadas? Ok, ya no me siento tan viejo. Me encanta la imagen porque está súper retro, como súper horrible. Yo no sé quién diseña estas cosas, pero ustedes busquen tardeada en Google Images y todo lo que van a encontrar es horrible. Esta fue la mejor cita. ¿Quién de ustedes, seguramente en su grupo, o alguno de ustedes, cobraba a sus compañeros por hacerles la tarea? Ok, bastantes. Muy bien. ¿Quién de ustedes ha paseado perros para ganar dinero en su colonia o conoce a alguien que pasea perros para ganar dinero? Ok, menos por acá. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes han hecho un viaje de mochilazo? ¿Han agarrado sus cosas, un poco de dinero y a ver a dónde los lleva la vida? Ok, bastantes. Bien. Lo que quiero con todos estos ejemplos es demostrarles que todos ustedes son emprendedores por hacer eso. Y son algo que yo llamo los pequeños actos de emprendimiento. Y si me regreso a la definición del diccionario, que consiste en comenzar algo que involucra riesgo, que es complicado, etcétera, cada uno de estos ejemplos que les acabo de mostrar lo involucra. Organizar un evento tiene su complicación. ¿No? Que tienes que hacer la convocatoria, tienes que hacer un diseño que no apeste como este, tienes que cobrar los boletos, asegurarte que haya buena música, etcétera. No es sencillo. Una tardeada buena, una fiesta buena, no lo organiza una persona, lo organizan varias personas. ¿Quiénes? Las personas que me dijeron que cobraban por hacer la tarea, esto es un pequeño acto de emprendimiento. Ustedes encontraron algo en lo que son buenos, hacer las tareas, y encontraron una forma de monetizarlo. ¿Ok? Yo estoy seguro que a lo mejor no ganaron millones de dólares haciendo eso, pero seguramente ahorraron para comprarse el videojuego de moda, o para comprarse el juguete de moda, o para comprarse algún lujo, algún gusto que ustedes quisieran tener. Y lo mismo, me puedo seguir con todos estos ejemplos, ¿no? Emprender un viaje, etcétera, en este país donde la gente desaparece, en las carreteras y todo, por supuesto que involucra mucho riesgo y es muy peligroso. Ok, y les quiero compartir varios que a mí me gustan. ¿Alguien sabe qué es esto que está en la imagen? ¿Qué es? Un vagonero del metro, correcto. Ok, estas personas que trabajan o trabajaban en las líneas del metro en la Ciudad de México, ok, yo una vez, y esto es historia verdadera, fui a Best Buy, ok, al departamento de audio a preguntarle, oye, yo quiero tener una bocina en la mochila como los del metro, ¿qué necesito? y me dijo, wow, ok, algo fuerte está pasando por allá. Listo. Le pregunté y me dijo, uy, no, nosotros no vendemos eso, eso es un trabajo muy complicado y son unos genios los que hacen esto. Esto no, ustedes no van a la tienda y compran, hey, quiero la mochila con bocinas. O a lo mejor en Estados Unidos en Kickstarter ya hay algo similar. Pero aquí en México, esto es proyectos que gente hace que agarran una batería externa, hacen una magia con cables y una magia con otro tipo de aparatos y lo montan en una mochila y se subían a los vagones del metro a ofrecerte el disco de moda, de calidad, lleve, 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 vara, vara, vara para el niño, para la niña, las cumbias, reggaetón, etcétera. Y a mí me encanta porque estas personas no sé dónde aprendieron a hacer eso, pero tienen un producto increíble. Si ustedes querían música para la tardeada, podían ir con ellos, podían subirse al metro y tener el demo completamente y el producto en su mano en ese momento. Yo entiendo que la piratería y todo eso, pero si lo ven friamente como oportunidad y como emprendimiento, esto es increíble. Las personas que venden cosas en el tráfico. Yo no sé si eso pasa en Guadalajara, Ciudad de México en el periférico hora pico, ves que te están vendiendo el desayuno, yogurt, manzanas, sándwiches, las gorditas de nata, etcétera, estas son personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana a preparar alimentos, empacarlos y se lanzan a buscar dónde están las zonas de mayor congestionamiento vehicular para ofrecerles comida. Si eso no se encontraba una oportunidad, yo no sé lo que es entonces. Otro que me encanta, si ustedes van a cualquier sitio que esté en construcción, cualquier obra, van a encontrar que a la hora de la comida llegan 3, 4, 5 camionetas, abren la cajuela, tacos, quesadillas, garnachas, lo que ustedes quieran. De nuevo, gente encontrando oportunidades, gente buscando dónde hacer negocio, gente que se está exponiendo a todo esto. ¿Y por qué ustedes no, o por qué la gente no considera esto como emprendedores? Yo nunca he escuchado a alguien decir, oh sí, los emprendedores del metro, los vagoneros, son increíbles, ganan tanto dinero y tantos clientes, etcétera. Ni la gente que vende tacos, ni la gente que vende en el tráfico. La respuesta es sencilla, porque esto no es sexy. Vender tacos no es sexy. Subirse al metro con discos piratas no es sexy. Y como eso no es sexy, no es algo que ustedes van a ir a la escuela o no es un ejemplo que sus padres, amigos les van a decir como, hey, ¿quieres emprender un negocio? Pregúntale a los vagoneros del metro, son súper exitosos. Nadie te va a decir eso. Eso no vende titulares, eso no vende clics, eso no vende likes, eso no vende revistas. Y por eso, todas esas personas que día a día están emprendiendo, pues pasan desapercibidas, pasan como uno más del montón. Y yo sé lo que estarán pensando en estos momentos. Oye, Diego, pero yo decidí emprender porque quiero cambiar al mundo. Y hace unos minutos escuchábamos los pitches de siete empresas y muchos de ellos tenían esa misión o tenían ese tagline, ¿no? De queremos hacer el mundo un lugar mejor, queremos que todo sea feliz, todo sea arcoiris y conejitos y todo va a ser increíble. Y está bien querer cambiar el mundo. Está bien que ustedes quieran fundar una startup, que quieran fundar una empresa con base tecnológica, que quieran ser como los tipos de Silicon Valley en HBO. Está muy bien. Pero tienen que, hay algo que, tengo que esperar porque hay muchísima más gente por allá haciendo ruido. Espero que no salte esa persona de la grúa. Ok. Gracias. Listo. Está muy bien que ustedes quieran hacer todo esto. Y muchos de los mitos que se van a encontrar alrededor de esto y es algo que me encantaría que se quiten, que el día de hoy salgan de aquí y digan, hey, gracias a esta charla ya no estoy pensando de esa manera. Es que ser emprendedor es igual a ser el fundador o el cofundador de una empresa de tecnología. Hacer eso, sí, 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 sí van a ser considerados emprendedores, pero no es el único camino a emprender. Si ustedes son los primeros empleados de una startup, de una empresa nueva, ya sea una empresa de tecnología o de una taquería nueva o se suben al metro a vender discos, ustedes son emprendedores. el nivel de compromiso quizás va a ser diferente de un fundador a los primeros empleados, al empleado número 3 mil, 5 mil, 10 mil. Sí, el nivel de compromiso va a ser diferente, pero las personas que se están sumando a tu proyecto, a tu empresa, a tu asociación, a tu iniciativa social, están tomando un riesgo, están probablemente sacrificando la seguridad de un cheque en sus trabajos anteriores o la seguridad de que no los estén molestando en las reuniones familiares de, ay, tú eres nini, eres emprendedor o lo que sea. Se están arriesgando también y también merecen la etiqueta de emprendedor. Ustedes quieren cambiar el mundo, hay eventos, eventos como Campus Party, eventos como la PlatziConf, son eventos que cambian el mundo. ¿Por qué? Porque cambian realidades, porque les transmiten a ustedes cosas nuevas o se exponen a ideas nuevas y organizar eventos de esta magnitud o eventos como PlatziConf, de nuevo, requieren mucho trabajo, hay mucho riesgo. Yo no sé si ustedes se imaginan la cantidad de amenazas a las que estamos expuestos ahorita por estar en estas instalaciones. Hay 20 mil personas aquí, 20 mil personas. Algo puede salir mal y puede haber una estampida humana y puede haber muertos y salimos en las noticias y todo eso. Puede haber un incendio, puede haber un temblor, puede haber mil factores y el hecho de que haya 20 mil personas aquí, incrementa el riesgo de eso como ustedes no tienen idea. Por eso ven brigadas, por eso ven gente de protección civil, ambulancias, etcétera. Entonces, eventos de esta magnitud siempre, siempre, siempre involucran esa parte de riesgo. son emprendimientos en sí y cambian el mundo, cambian realidades. Y en esta parte me quiero detener mucho porque creo que es súper importante. Para cambiar el mundo no necesitan ser el siguiente Mark Zuckerberg. Solo necesitan ser ustedes mismos, ser auténticos y reconocer en el día al día esos pequeños actos de emprendimiento que ustedes hacen. si ustedes han organizado de nuevo una tardeada, se han organizado una colecta para gente pobre, para la gente de la calle, si se han ido de jornadas a algún pueblo a alfabetizar a la gente, cualquier tipo de proyecto que ustedes inicie en que involucre riesgo, ustedes están emprendiendo. Que les quede súper claro eso. El hecho de que no aparezcan en la revista Entrepreneur o en Forbes o eso, no les quita mérito, no los hace menos o más emprendedores. Sí, es cierto, la responsabilidad que tiene gente como Mark Zuckerberg sobre sus hombros es increíble porque ellos están impactando pues vaya al mundo entero. Pero lo que ustedes hacen con cada uno de esos pequeños actos de emprendimiento cambia el mundo. Y sé que suena loco y sé que suena como de ¡ah! Me está choreando. Pero el mundo es muy diferente para una persona que lo es para pocas personas que lo es para muchos. Y cada acción que ustedes hacen de emprendimiento por muy pequeña que sea están cambiando el mundo. Si se van de viaje de mochilazo están cambiando el mundo para ustedes y a lo mejor para sus compañeros de viaje. Si ustedes empiezan una empresa que le da empleo a 10 personas en su ciudad están cambiando la realidad, están cambiando el mundo no de 10 personas de 10 familias. Y si ustedes crean una compañía como alguna de estas súper famosas y van a impactar a millones de personas bueno, felicidades van a pasar a la historia y van a haber impactado a miles y miles y miles y miles y miles de millones de personas. Entonces, mucho de todo esto y el por qué me gusta esta charla y por qué quiero compartirlo con ustedes va a eso. Que la próxima vez que ustedes escuchen la palabra emprendedor no piensen luego en aplicaciones móviles, no piensen en el Uber de perros, no piensen en eso. Piensen en, hey, esta persona sea lo que sea que esté haciendo y que me va a contar a continuación, involucra riesgo. Se está enfrentando algo, se está enfrentando a un problema, se está desafiando a todas las personas que le dijeron eso no se puede hacer, no te va a salir, etcétera, etcétera. Y así sea de nuevo una tardeada o sea construir la siguiente empresa que va a revolucionar el mundo, esas personas se están enfrentando a eso y ustedes probablemente los pueden ayudar, ustedes probablemente los pueden dirigir con las personas correctas, los pueden apoyar, se pueden sumar a ese proyecto, pueden ser primeros empleados de una empresa, pueden ser primeros voluntarios o colaboradores de la siguiente revista editorial, no lo sé, no sé qué quieran hacer de sus vidas, no sé cómo quieran dejar su huella en este mundo, pero lo que les aseguro es que si ustedes quieren ser como el siguiente Mark Zuckerberg y no se dan cuenta y no agradecen estos pequeños actos de emprendimiento que han llevado a la humanidad al día de hoy, van a fracasar y la frustración que les va a causar a sus 25, 30, 35 años decir, es que empecé una empresa y no soy como Mark Zuckerberg y no tengo millones y la gente no viene a mis charlas, bla, 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 es una presión muy fuerte, es una presión que no deberán experimentar a menos que ustedes quieran hacerlo, entonces, simplemente reconozcan por las mañanas cuando despierten, cuáles son esos pequeños actos de emprendimiento que ustedes, sus amigos, su familia, realizan y búsquenles ese lugar especial, gracias a estos pequeños actos que van acompañados de grandes saltos como el descubrimiento de América o la revolución industrial o el rise y la caída del imperio romano, todo eso sumado a esos pequeños actos de emprendimiento es lo que nos va a seguir llevando adelante como especie, lo que va a asegurar nuestra supervivencia, y por eso lo decía hace ratito que está en nuestro ADN, no es que ustedes quieran o no emprender, lo van a estar haciendo inconscientemente y el día que ustedes reconozcan eso, créanme, van a encontrar probablemente su lugar en el mundo y todas esas presiones van a desaparecer, se los digo por experiencia. Y listo, eso es todo, me encanta este GIF, ya pueden aplaudir. Me quedo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al ponente, nada más levánteme la mano para pasarle el micro, por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué es lo que estás enfocado y qué idea de emprendimiento estás generando? ¿Qué es lo que haces tú? Perfecto, muy buena pregunta, gracias. Hago diversas cosas, en la Ciudad de México, junto con otras personas, organizo un evento que se llama Startup Weekend, donde en un fin de semana lo que buscamos es que las personas que tengan un proyecto, que quieran resolver un problema, se puedan reunir y puedan intercambiar ideas y probablemente encontrar solución a esos problemas. Entonces, eso llevo organizándolo hace cuatro años en la Ciudad de México y me ha tocado afortunadamente viajar a Colombia, a Malasia, a Estados Unidos, a seguir apoyando este tipo de iniciativas. Yo empecé dos empresas en mi historial, una de ellas le dio empleo a seis personas, ocho años después yo me salí de ese proyecto, pero ese proyecto sigue alimentando a tres familias y hice otra empresa en 2012 que esa fracasó miserablemente, me fui a Estados Unidos, me compré la idea de ser founder, la MAC, vivir en una casa y emprendiendo todo el día. Estuvimos diez meses, nos quemamos los 50 mil dólares de inversión y no logramos absolutamente nada. Y el día de hoy organizo junto con Platzi eventos como PlatziConf para inspirar a más personas, para traerles contenidos increíbles y para llevar la educación online a todos los rincones del planeta. Entonces, son como algunas de las acciones que realizo y que yo considero que son acciones de emprendimiento. ¿Sí, contesté la pregunta? Cool. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias por tu plática. Gracias. Cuando yo salí de la universidad también emprendí mi propia empresa desde que salí prácticamente y aunque no fracasó y hoy en día creo que está siendo no súper exitosa, pero estoy muy contento con lo que hemos logrado. el principio fue bastante duro pues, o sea, me encontré rotando entre socios y gente que sí quería y no quería, etcétera y la verdad es que siempre estuve solo y creo que la perseverancia fue lo que logró que pudiéramos prevalecer. ¿Sí? Y en medio de todo su proceso yo nunca me di cuenta o creo que hasta ahorita me doy cuenta cuáles fueron errores muy prácticos que cometimos y cuáles fueron oportunidades que no tomé por miedos, etcétera, pero en el proceso nadie estuvo para decirme cuáles eran los errores típicos de un emprendedor o cuáles eran los miedos comunes de un emprendedor que tenías que romper para salir adelante. Entonces tú que ya pasaste por lo que has pasado y las empresas que has tenido y que han quebrado y me late muchísimo esa humildad de decir tronaron y pero aquí estoy la neta está chidísimo yo creo que yo haría lo mismo, ¿no? pero ¿cuáles fueron esos errores que tú cometiste creo que puedas decir prácticamente o cuáles miedos fueron los más comunes durante este proceso? Ok, a ver si lo puedo responder bien. Creo que un error común y es algo de lo que peca mucha gente hoy en día es tener un ego muy grande sin ningún sustento sin ninguna base. Como les mencionaba al principio esto de decir soy emprendedor se ha vuelto como el nuevo soy social media expert o soy creador digital o cualquier de esos títulos rimbombantes que la gente se inventa y muchas veces lo percibo yo que es como una especie de pared como una defensa de no querer decir lo que realmente estás haciendo. Si estás vendiendo tacos afuera de una construcción ¡Hey! Yo vendo tacos afuera de una construcción no tienes que etiquetarlo no tienes que esconderlo y decir no, yo soy emprendedor yo estoy creando innovación digital en el mundo 2.0 la web la nube entonces creo que un error grande es no ser franco con uno mismo y eso se ve reflejado en lo que comunicas y me pasaba mucho cuando iba a reuniones de exalumnos yo estoy egresado del TEC de Monterrey entonces todos mis amigos todos mis amigos de la generación trabajan en el corporativo de Procter & Gamble en el corporativo de Coca-Cola de PepsiCo bla 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 y vienen las reuniones de estudiantes y todos sacan la tarjeta de presentación y todo y el error que yo hacía y que viendo la retrospectiva digo que hígado era yo era sentirme mejor que ellos porque les decía tú tienes un jefe el cual te dicta órdenes yo me paro a las 10 de la mañana me chingo una chela y después me pongo a trabajar ¿sabes? ir a sentirme mejor que ellos porque tenía ciertas libertades que yo había elegido entonces pero de nuevo viendo la retrospectiva ellos estaban ellos eran o forman parte de una cadena de valor que está haciendo muchos productos de consumo etcétera etcétera y yo lo que estaba haciendo era ganando dinero para comprarme mis chelas mis viajes etcétera entonces si lo pongo en retrospectiva creo que ellos estaban haciendo en ese momento mucho más impacto en el mundo que yo en cantidad o en alcance y yo me sentía mejor que ellos me sentía así como yo soy emprendedor yo soy mi propio jefe y ese tipo de cosas creo que son muy muy malas porque te alejan de las personas y entonces esas personas en lugar de querer saber más de lo que haces es de ahí viene Diego el emprendedor y nos va a decir cuántas chelas se chingó anoche y cuántos clientes mareó y bla 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 entonces creo que alejarse de las personas por ese ego es el principal error es el error número uno porque cuando tú eres auténtico y cuando tú le dices a la gente hey estoy haciendo esto te vas a sorprender la cantidad de personas que van a levantar la mano y van a decir hey yo te puedo ayudar yo conozco a la persona que hace esto que conoce a no sé quién que tiene un tío que tiene un local bla 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 y te puede ayudar te voy a pasar el contacto pero esas personas no te van a prestar ayuda si tú eres un patán con ellos entonces creo que ese es el error número 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 uno creer que por que pones la palabra emprendedor en tu twitter o en tu linkedin o en tu hoja de vida ya eres mejor que las demás personas creo que ese era el error número uno y de ahí se desprende todo lo demás ¿alguien más tiene dudas preguntas? por allá hay una ¿cuándo sabes que tu pasión es la correcta? o sea ¿cuándo sabes? porque luego las personas tienen varias pasiones pero ¿cuándo sabes que esa pasión es la correcta de la que te va a llevar a ser muy feliz? muy buena pregunta sé que va a sonar a película y va a sonar a cliché pero el día que te levantas a medianoche y la cabeza no te deja de girar el cerebro no deja de lanzar ideas creo que eso es un fuerte indicador de que has encontrado una pasión en la vida cuando realmente te quita el sueño y si pasa si te levantas a las 3 de la mañana y dices pum esta idea o esto que quería hacer ya sé cómo lo voy a hacer y te levantas y agarras una hoja y estás en pijama medio vestir y empiezas a escribirlo eso es un muy buen indicador en mi experiencia de que has encontrado una pasión pero creo que algo muy importante es que conforme vas creciendo las experiencias que vas viviendo esas pasiones pueden ir cambiando y algo que te apasiona por 10 años puede de repente ya no apasionarte tanto y encuentras una pasión nueva y eso está bien si ustedes encuentran una pasión no significa que se tienen que casar con esa pasión y quedarse el resto de sus días haciéndolo si ustedes empiezan si un día les apasiona hacer eventos no tienen que pasar los 80 años de subir haciendo eventos se vale que a la mitad de ustedes digan hey ya me harté de esto ya no me quita el sueño ya lo siento como una carga ahora quiero hacer esta otra cosa y de nuevo si ustedes buscan todos estos ejemplos de la historia entre más atrás se vayan más divertido es porque como la gente estaba muy aburrida en la antigüedad hacían de todo y un día construían eran arquitectos del otro día eran pintores del otro día eran mercaderes etcétera entonces en tu vida vas a ir experimentando distintas cosas y esas pasiones y esos gustos van a ir cambiando y la mejor analogía que tengo también para eso es cuando alguien me pregunta mi película favorita siempre le pregunto ¿de qué época? porque no es lo mismo la película favorita que yo tenía a los 10 años que a los 20 que a los 25 que a los 30 que a los 40 que a los 50 entonces creo que va un poco por ahí ¿cuál sería el factor principal para brincar de los pequeños actos de emprendimiento a los grandes actos de emprendimiento o cómo se diferencian unos de otros wow muy buena pregunta quizás no sé si yo tengo la respuesta correcta a esa pregunta pero en mi experiencia y desde el punto de vista donde yo estoy parado el nivel de emprendimiento o el tiene mucho que ver con el alcance con el impacto cuántas personas impacta y creo que es importante recordar que todo comienza con pequeñas acciones todo absolutamente todo si tú quieres construir un rascacielos comienzas con un ladrillo con la primera piedra no empiezas y pum ahí está la torre completa pam tres pisos de golpe entonces creo que a medida que uno empieza que se hace que hace conciencia de lo que está haciendo de que lo que está haciendo tiene un impacto que si estás cambiando al mundo quizás muy cercano a ti en una pequeña escala cuando eres consciente de eso empiezas a tomar acciones un poco más grandes y es como prepararse para la maratón corres un día 100 metros todas las mañanas un mes después ya puedes correr dos kilómetros tres meses después ya estás corriendo diez kilómetros y en seis meses estás corriendo 42 kilómetros en la maratón de la ciudad de México o de Nueva York o de lo que sea entonces creo que tiene mucho que ver con comenzar hacer conciencia de que estás haciendo algo de que si estás emprendiendo que no vas a cambiar el mundo de un día para otro y ser constante porque esa constancia es la que te va a permitir al igual que prepararte para el maratón poder avanzar más poder avanzar más y que el siguiente evento que organizes o la siguiente acción que hagas impacte a más personas en mi caso muy personal yo empecé organizando eventos de 50 personas y hoy en día con Platzi una de mis responsabilidades y grandes pasiones organizo eventos a los que asisten más de mil personas en el escenario o en el auditorio y llega a más de 50 mil personas vía online entonces yo comencé en el garage de un co-working space haciendo con 50 personas y ahora tengo 50 60 mil personas y un equipo que me apoya a hacer todo eso entonces yo creo que ese es el camino en el que vas pasando de los pequeños actos de emprendimiento a algo más grande pero aún así cuando haces algo gigantesco y todo si tú lo descompones todos esos son pequeños actos de emprendimiento y en el caso de los eventos muy particularmente la persona que se encarga de conseguir los contenidos la persona que se encarga de la logística la o las personas que se encargan de la convocatoria etcétera son pequeños actos de emprendimiento que sumados hacen todo eso listo otra pregunta por acá si me escucho bueno así como comentaste en la actualidad se confunde como el ser emprendedor con ser millonario o ganar mucho dinero y hasta el punto en el que la mayoría de las personas que quieren ser emprendedores lo que quieren buscar es como su libertad financiera o tener una casa bonita ¿cómo podrías cambiar o qué sería como una solución para cambiar esa mentalidad dentro de la sociedad y dar a entender de que emprender no es ganar dinero sino aportar algo a esta sociedad pasando este mensaje cuando escuches a alguien yo creo que en Latinoamérica hacemos mucho esto cuando vemos que alguien y perdonen mi francés cuando alguien se pasa de mamón nos da miedo decirle algo porque es no ¿cómo le voy a decir yo? ¿yo quién soy para decirle? y yo creo que es muy importante que si ustedes en cualquier conversación escuchan a alguien que está mamando perdón está mamando no, sí yo estoy creando el Uber de perros y voy a ganar miles de millones de dólares sea como hermano, maestro párale tantito y dinos ¿qué estás haciendo realmente? ¿cómo va a cambiar el mundo del Uber para perros? explícame ¿qué realmente estás haciendo? no me cuentes la presentación que armaste en 20 horas que te quedó que te quedó muy bonita en PowerPoint o en la herramienta bonita que utilices cuéntame qué estás haciendo realmente y tampoco te digo que vayas y vayas a buscar pleito con la primera persona que escuches pero cuando ustedes detectan estas personas que están transmitiendo un mensaje equivocado en torno al emprendimiento acérquense y díganles hey no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo por esto esto y esto otro ¿no? de nuevo no se trata de que te agarre esas golpes con ellos pero a medida que ustedes ayuden a pasar este mensaje y se den cuenta de esos pequeños actos de emprendimiento es como podemos ir cambiando esa mentalidad cambiar la mentalidad de que está mal o de que que solo significa dinero y de nuevo en la historia hay un montón de ejemplos de todo esto los modelos de franquicia cuando los modelos de franquicia comenzaron creo que en los 60 mi historia puede estar un poquito equivocada todo el mundo creía que era ilegal que era una estafa y bla y los vamos a perseguir y los vamos a prohibir y todo y hoy en día franquicias como McDonald's son gigantescas están en todo el mundo ¿no? y ustedes pueden buscar un montón de franquicias similares y la única o creo que la mejor arma para combatir todo eso para combatir la ignorancia porque creo que ese problema es realmente problema de ignorancia es con información es diciendo hey esto aunque sí es parte de emprender no es el todo del emprendimiento es igual el emprendedor como Mark Zuckerberg como el emprendedor que vende tamales todos los sábados en la esquina de tu casa ¿no? todos son emprendedores sí entiendo que el impacto de uno y de otro es considerablemente diferente pero a medida que ustedes se encuentren y ayuden a pasar ese mensaje yo creo que es la forma correcta de combatirlo ¿tenemos alguna otra pregunta por aquí de este lado? sí por acá me comentabas que estudiaste en el Tecno de Monterrey sí casi siempre todos los que están en la escuela privada están dentro de una burbuja social como quien dice para salir de esa burbuja social ¿cómo lo hiciste para aventurarte más a bueno al mercado bueno a todo el mercado? les voy a contar una pequeña historia para responder a eso en el último semestre de la carrera nos daban un montón de charlas de cómo prepararte para una entrevista el Tec de Monterrey es mi escuela y todo pero el Tec de Monterrey prepara gente que quiere ser gerente que quiere ser manager que quiere ser director de estos grandes corporativos y no tiene nada de malo eso entonces toda la preparación que recibíamos al final de la carrera era orientado a eso y yo recuerdo muy bien una charla que vino a darnos un ex alumno que él lo que decidió hacer no fue hacer eso sino él decidió comercializar miel miel de abeja y nos contó una historia y yo recuerdo que yo estaba muerto de la risa con mis compañeros como de ay este que se cree nos viene a vender miel de abeja nosotros que vamos a hacer los siguientes directivos de Coca-Cola de IBM de Intel este man que estudió en el TEC nos viene a contar de la miel de abeja y de cómo lo empaca su familia y cómo lo envían etcétera y me acuerdo mucho de esa historia porque yo jamás pensé que fuera a emprender yo siempre pensé o en ese momento yo pensaba que emprender era cosa de palancas que necesitabas tener mucho dinero que tu papi te pusiera un montón de dinero y tu negocio y arrancara y el cómo yo me expuse al emprendimiento fue muy curioso porque yo trabajaba para un banco y lo odiaba odiaba cada minuto de mi vida cada minuto que pasaba sentado ahí lo odiaba lo odiaba lo odiaba pero como no tienes una idea y estuve dos años ahí y un día dije no ya no quiero hacer esto y en ese en ese hartazgo que yo tenía un compañero de la carrera regresó de Estados Unidos y me dijo hey ¿por qué no tú y yo que sabemos programar ponemos nuestra propia empresa ponemos nuestras propias reglas y no es mentira lo de las cervezas a mediodía ponemos un minibar en la oficina y lo hacemos a nuestro modo y yo que venía justamente de odiar el mundo corporativo dije excelente hagámoslo no lo pensé yo en ese momento jamás me consideré emprendedor solo dije voy a hacer las cosas a mi manera con mis reglas y en el camino fui aprendiendo que tampoco es tan fácil como decir hey pongamos un local pongamos una empresa y tan tan hay muchas otras cosas que me hubiera gustado saber antes pero mi incursión en el emprendimiento fue un poco accidental y varios años después me di cuenta como cuando cerramos cuando fue la primera bancarrota y tuvimos que despedir a los seis empleados que teníamos fue una lección dura para mí porque ese día me cayó el 20 que seis familias dependían de lo que nosotros hacíamos y que en ese momento seis familias se habían quedado sin sustento en ese día me cayó el 20 que yo estaba emprendiendo que todo lo que había hecho era un emprendimiento y después decidí que cuando lo fuera cuando lo fuera intentar nuevamente lo iba a hacer mejor con más humildad con menos cervezas en el camino y menos gastos tontos entonces realmente fue un poco como accidentado y creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente que esté por graduarse o que esté todavía estudiando es antes de emprender consigue un trabajo busca una empresa que tenga cualquiera que tenga los siguientes tres criterios uno que te guste lo que hagan o sea que tú seas un consumidor de esa empresa porque te guste el producto o el servicio dos que te metas a ver cuáles son sus valores su misión y tú digas hey eso me gusta me encanta lo que están me encanta el producto me encanta el servicio me encanta hacia dónde quieren ir y tres que encuentres una posición en la que puedas aprender mucho si encuentras una empresa que cumple esos tres propósitos métete a trabajar con ellos trabaja uno dos tres cuatro cinco años haz experiencia entiende qué es lo que te gusta del mundo corporativo o qué es lo que te gusta de una empresa y qué es lo que no te gusta y después de haber pasado por esa experiencia si quieres montar tu propia empresa ya tienes ya tienes de dónde agarrar y decir hey yo creo que esto es una muy buena idea yo creo que chelas a mediodía es una terrible idea en verdad me hubiera gustado yo darme cuenta de ese error entonces creo que es eso trabajen hagan algo de experiencia y a partir de ahí ustedes van a dar cuenta qué les gusta y qué no para poder encontrar ese camino que realmente les apasione excelente muchísimas gracias Diego Miramontes por esta interesante conversación y con esto concluimos las ponencias en este escenario de emprendimiento los esperamos el día de mañana y un fuerte aplauso para Diego por favor para despedirlo gracias por ver el día de mañana